¿Cuántos objetivos? Son cuatro ¿Y cuánto por cada uno? Bueno, si matas a los cuatro Serían 2.5 millones Direchitos a tu cuenta Perfecto para unas Hermosas vacaciones en el Carrego ¿Y a qué te dedicas vos? Yo soy lo que se puede decir un exterminador Cuando alguien quiere que algo desaparezca, me llaman a mí ¿Es cierto lo que dicen de vos? ¿Y qué dicen de mí? Te voy a matar ¿Crees acá o afuera? Que sos como el diablo y... Pobrecito el que sea tu objetivo Eso dicen Yo soy Blue Y Blue no tiene límites ¿Qué? Te hago una pregunta ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? Porque no tiene testigos de tu bois El primero es el primer follón Gracias por ver el video